Hola, soy Félix de Café de Arte y en esta ocasión me voy a preparar un café especiado, aromatizado, de forma natural, que lo podéis hacer todos en vuestra casa. Bien, pues nos vamos a preparar este café, un café, lo voy a hacer dulce y especiado, tipo chai, que va a quedar fenomenal y os recomiendo que lo probéis. Lo vais a poder hacer con los ingredientes que solemos tener todos en casa. Pero antes, si os gustan nuestros vídeos, por favor, suscribiros, daros a la campanita, a me gusta, like, comentaros, porque nos vais a ayudar a generar mucho más contenido. Bien, pues yo he traído aquí de casa unas especias de las que todos solemos tener. En este caso he traído en ojo unas rodajas de naranja. Esta naranja es muy fácil prepararla. Simplemente en casa cortamos unas rodajas de naranja, la metemos entre papel, papel de cocina, papel de periódico y la ponemos en la ventana, el sol, un par de días que haga sol, entonces nos van a secar y vamos a tener una naranja seca. Luego tengo también jengibre natural, el jengibre va fenomenal, además es muy bueno para la circulación. Tengo clavo, pimienta, cayena, anís, cardamomo, canela, cúrcuma y, bueno, y en este caso una tableta de chocolate 99% cacao de Vivani. Ya veréis qué café más bueno nos vamos a preparar. Realmente tenemos tres formas de poderlo preparar. Una sería en nuestro paquete de café, añadimos las especias que más nos gusten, lo movemos para que se mezclen bien las especias con el café y lo dejamos una semana, semana y media. Las especias van a ir desprendiendo su olor y van a aromatizar de forma natural nuestro café. Luego simplemente lo haremos en la cafetera que prefiramos. Otra forma de prepararlo, si utilizamos cafetería italiana, sería en el casillo de la cafetería italiana, añadimos las especias que más nos gusten y ponemos el café. Esto directamente lo hacemos y nos va a salir ya el agua al pasar por las especias y por el café, nos va a salir ya un café aromatizado. Pero vamos a hacerlo de otra forma que a mí me gusta bastante más, es un poquito más elaborada pero no tiene nada de complicado. Bien, pues de esta forma vamos a utilizar nuestra cafetera. Importante, las cafeteras italianas lo mejor es que las guardéis completamente desmontadas para que no tengan nada de humedad. Una vez utilizadas desmontáis completamente, las pasáis por agua caliente para limpiarlas bien y luego desmontadas las guardáis. Así no van a tener nada de humedad y nos van a durar más tiempo. En este caso, en esta cafetera italiana, por cierto, esta cafetera que he traído es la que llevo yo en la furgoneta cuando me voy de vacaciones para hacerme mis cafés por las mañanas. Bien, vamos a poner los ingredientes que más nos gusten. En este caso me voy a poner un poquito de jengibre. Hay que tener cuidado en este caso porque la cafetera es pequeña, ¿vale? Es pequeñita, dependiendo del tamaño pondremos más o menos cantidad de especias. Jengibre directamente al depósito. Voy a poner canela, bien de canela. Si os gusta picante le podemos añadir cayena. Lo que pasa es que cuidadito de la cayena porque nos podemos pasar y puede quedar demasiado picante. Yo no voy a poner cayena en esta ocasión. Voy a poner cardamomo y para que quede más fuerte un café con cardamomo bien rico voy a partir las vainas. Las voy a machacar, las trituro así un poquito con el dedo para sacar los granos interiores y que sepa más a cardamomo. A mí el cardamomo me gusta mucho. Bien, lo ponemos dentro, las vainas y voy a poner un poquito de naranja, ¿vale? Para que lo aromatice con naranja. Y voy a poner anís. Bueno, he dicho que no iba a echar mucho. Parece al final la cafetera el bolso de maripopi, pero bueno, esto es cuestión de gustos. Mira, ya huele. Vale, ahora lo que vamos a hacer es añadir agua. Recordad, cafetería italiana, el agua por debajo de la válvula siempre. Una vez que tenemos el agua por debajo de la válvula vamos a encender el fuego. Vale, con cuidadito vamos a calentar el agua y lo vamos a dejar que hierva un poquito. Nada, con que hierva dos minutitos a fuego muy suave es suficiente. Dos, tres minutos. Pues vamos a esperar a que se caliente. Vale, pues ya está en el agua caliente, ha estado unos cuatro minutos. Voy a cortar el fuego. Si me permitís, por cierto, no sé si habéis dado cuenta, con lo que he servido el agua, esto es una cafetera turca. Vale, habéis visto que invertía, ¿verdad? Es una monada brutal. Bueno, perdón por el lapsus. Vale, tenemos nuestro agua con las especias infusionadas. Ahora lo que vamos a hacer es poner el café. Pero vamos a añadirle el punto de cacao. Entonces tengo aquí mi tableta de cacao que la voy a abrir. Cuidadito con lo que echéis, no pongáis mucho, ¿vale? Lo vamos a poner dentro del casillo de la cafetera italiana. Un poquito, no mucho, ¿vale? Y ahora simplemente añadimos nuestro café favorito. Por supuesto, yo siempre recomiendo café arábico. En este caso voy a utilizar un café de Brasil. Vamos a poner el chocolate en el medio. Yo creo que los arábicos os van a quedar bastante mejor para este tipo de cafés especiados. Los robustas son muy fuertes y vamos a perder el aroma y el sabor de las especias. Bien, ahí lo tenemos. Lo vamos a enrosar. Bien, perfecto. Lo ponemos. Vamos a terminar de montar la cafetera italiana. Recordad que yo siempre la guardo desmontada para que esté bien limpia y ahora simplemente, como esto quema, vámonos a ayudar de un paño. Bien, tenemos nuestra cafetera cerrada. Recordad, levantamos la tapa para hacer el café y ponemos el fuego. Fuego medio, cuando empiece a verter, a errogar el café en la cafetera, la vamos a tapar y vamos a apagar. Con el calor residual se va a terminar de hacer nuestro café. Vale, pues ya ha empezado a salir, pongo la tapa y corto el fuego. Ahora con el calor residual se termina, termina de salir nuestro café. Las especias se nos van a quedar abajo en el calderín. El poco de chocolate que hemos puesto con el agua caliente se va a derretir y entonces nos va a aromatizar el café a cacao. El agua, como ya esté infusionado con especias, nos va a dar el sabor y el aroma de las especias. Vale, pues ya tenemos nuestro café hecho. Lo vais a permitir. Las especias, las que más os gusten, es cuestión de probar. Yo tengo mi taza, aquí tengo mi taza. Servimos. Si le queremos añadir leche o bebida vegetal, mejor lo podemos hacer al gusto. Esto ya cada uno que tome el café como más le guste. Uy, tengo que esperar a que se enfríe, que está demasiado caliente. Bueno, pues ya se ha temperado un poco, porque estaba más caliente que las muelas de un dragón. Sale el olor a cacao y a cardamomo. Voy a probarlo. Espectacular. Esto es una receta que es ideal para hacer una merienda con amigos, para dejarles con la boca abierta. Bueno, y es que les va a encantar. Así que nada, aquí me quedo yo con mi café y espero que lo disfrutéis. Gracias.